... ... ... Por ser valiente Un hombre con una perspectiva de México, de su democracia Que a mí me gusta mucho Y que me da mucho gusto volver a saludarte Jorge, ¿cómo estás? Te estoy echando aquí flores ¿Qué tal querida Tere? Sí, te escuché, muy bien recibidas esas flores Y además correspondidas Porque sabes que ese cariño y esa admiración es mutua Y pues como siempre, contento de estar acompañándote aquí en tu programa Te lo aprecio mucho, Jorge, de verdad Fíjate que bueno, es inescapable hablar del debate Ha habido tantos comentarios Tantos comentarios en cuanto a la forma En cuanto al fondo En cuanto a la estructura Que me gustaría mucho así, para abrir boca Que me dieras tu opinión así a bote pronto ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué conclusión así? La primera conclusión que sacaste de esto Mira, claro, un debate de estas características Pues se tiene que analizar desde varios puntos de vista Pero creo que hay un elemento que se lleva de calle Por su relevancia Al resto de, digamos, de los puntos a analizar Y es la pésima organización del debate Hay que decirlo El horroroso formato que nos recetaron para el debate La transmisión tuvo fallas La transmisión, bueno, el sonido era terriblemente malo Parece que estábamos en los años ochentas de regreso Muchísimas fallas técnicas El tema del cronómetro El formato no ayudó mucho Entonces me parece que eso afectó el fondo y el contenido del debate Hablando del contenido del debate Yo creo, yo veo un debate de lejos Donde, pues, el candidato y las candidatas Hicieron todo lo que nosotros sabíamos que iban a hacer Xochitl cuestionando Claudia Sheinbaum evadiendo Jorge Álvarez Maínez sonriendo O bueno, haciendo lo suyo Tratando de desmarcarse de los demás Y tratando de poner su nombre sobre la mesa Y bueno, bajo esta lógica no hubo sorpresas Ahora en el contenido Creo que, pues, nuestras expectativas se quedaron muy cortas Yo creo que esperamos muchos Sobre todo los que queremos un cambio en este país Con este régimen Esperamos que viniera ese golpe certero de Xochitl Galvez Esperamos que viniera, pues, un knockout De Xochitl Galvez desde ahorita Y creo que, pues, Xochitl estuvo preparada además Creo que le pusieron una camisa de fuerza No vimos esa Xochitl ágil Pues, que le gusta improvisar Que tiene muchos reflejos para responder Sino que venía todo perfectamente estudiado Y cuando todo sale perfectamente estudiado Bueno, pues, las cosas no salen como uno quiere Entonces, nos dejó a deber este debate en lo general Sigo pensando que Xochitl hizo su trabajo bien Echada para adelante Haciendo los cuestionamientos que tenía que hacer Y claro, Xochitl se exhibió, pues, como una persona Que le gusta esquivar los cuestionamientos Que le son incómodos Hasta el presidente de la república se enojó con ella Por eso ya está la anda regañando a control remoto Y, bueno, pues, esperemos que haya mucho más Mucho más fluidez en los siguientes dos debates Que tenemos, que van a ser, por supuesto, definitorios Para mí este debate no sirvió de nada En términos de, digamos, de Que se moviera algo en las encuestas En la opinión de la gente En la opinión del voto En el sentido del voto Para lo que sí sirvió es para exhibir Pues el mal momento que vive el INE Casualmente desde que Morena logró instalar Como presidente del Consejo General Pues a la señora Tadei Jorge, que yo tengo una opinión Tantito distinta A ver, ahí te va Me parece que el formato es horrible Desde luego, tiene usted 30 segundos Candidata, no sé, Claudia Sheinbaum Para decir, señora Claudia Señora Xochitl Galvez Ahora tiene usted 5 minutos Le quedan 5 segundos Se llegaron a aventar cosas de ese tamaño El formato es ridículo, es horrendo Pero tienen la culpa ellos mismos Los tres que estaban ahí sentados Porque les da miedo O sea, no sé por qué les da miedo A los representantes de los candidatos Que realmente pueda ser un diálogo Mucho más sencillo A ver, qué tipo de México Quiere usted, usted y usted Cuáles son los problemas que vemos Pero les da miedo Y yo creo que a la que le da más miedo Es a Claudia Porque déjame hacerte una interpretación Psicológica del rollo Yo soy psicóloga, Jorge Y tú disculparás Mira, yo lo que vi en el debate Es una señora Claudia Sheinbaum Muy enojada Y a mí eso me da Pues Mucha desconfianza Es una mujer que Su autoritarismo Solamente le permite Que ella tenga la razón Si alguien la cuestiona Le dice algo Con lo que no está de acuerdo Pues ella se enoja No es una mujer Que está abierta al diálogo Y mira ¿Quién se lo digo? Un hombre como tú Pues que el trabajo parlamentario Es un trabajo de diálogo De búsqueda De consensos De relaciones con el otro De tratar de entender De trabajar en conjunto Y a mí eso Sí me pareció bueno del debate Hoy viene un artículo Por cierto En el Universal De Carreño Carlón Que dice A mí Claudia Me dio miedo A mí también A mí también me dio miedo La vi tan rígida Tan enojada Tan autoritaria Finalmente Y a mí sí me dejó eso A ti no A ver ¿Cómo viste a las candidatas? Mira, a ver Yo coincido Totalmente En esto que mencionas De Claudia Sheinbaum Muchas veces Uno dice Es que a mí me da miedo La gente Que tiene Pues los pocos escrúpulos Tiene la frialdad De poder verte a los ojos Y mentir Y que sabe perfectamente Que te está mintiendo Y te mira a los ojos Mintiendo sin chistar Y este es el caso De Claudia Sheinbaum Una mujer Se lo dijo Xochitl Galvez La dama de hielo Se lo comenta Una persona Que es capaz De decir Pues prácticamente En cadena nacional O bueno Ante los medios De comunicación Ante las redes sociales Las millones De personas Están viendo El debate Es capaz De decir Que bajaron En 30% Los feminicidios En la Ciudad de México Mientras ella Fue jefa De gobierno Cuando los datos Oficiales De su propio gobierno Dicen que subieron En 60% Que tienen la frialdad De decir Que ya no hay impunidad Que hay cero impunidad Que feminicidio Que se comete En la Ciudad de México Feminicidio Que es sancionado Y los datos Dicen que hay Un 75% De impunidad De casos Que no se resuelven Entonces Una persona Que puede mentir Así Andrés Manuel Lo puede hacer Andrés Manuel Lo hace de otra manera Andrés Manuel López Obrador Lo hace Envolviéndolo Con rollos Con chistes Con tonterías Con Contamina la respuesta Y con eso Logra eludirlo Y miente Y sabemos que lo hace Además de manera Muy efectiva Y creo que esto Se lo heredó A Claudia Sheinbaum Pero Claudia Lo hace De una manera Fría Lo hace De una manera Robótica Lo hace De una manera Completamente cuadrada Y eso Eso no da miedo No da No da Horror Da pavor Entonces sí Creo que por ese lado Sí Pero bueno Ella estaba en su En su papel De escuchar De esperar Me extrañó Debo decirlo también Yo pensé Que iba a ser Completamente Evasiva Y lo fue Evasiva Pero lo que me refiero Es que no solamente Evadió Lo que le dijo Xochitl Galvez Los cuestionamientos Sino que también Soltó dos o tres Ataques Cuando se veía Enojada Soltó dos o tres Ataques Porque sí creo Que logró Xochitl Instalar en ella Una suerte De enojo Importante Y el resto del tiempo Ni siquiera Volteaba a ver Ni a Ni a Jorge Álvarez Maínez Ni a Xochitl Galvez Estaba Completamente Tiesa Si me permite el término Viendo hacia el frente Sin mover Una mueca Sin que se le viera Una sola arruga Bueno es también La consecuencia del Botox Por eso es otra Eso no es Eso no es Justificación Eso es otra cosa ¿No? O sea el Botox No te impide Que tengas expresiones faciales Eso es otra Otra cosa Completamente diferente No se movía No se movía Se refirió a Xochitl Galvez Todo el tiempo Como la candidata Del PRIAN Y también lo hizo Jorge Álvarez Maínez Fueron hermanos De apelativos Hacia Xochitl Galvez Y eso me pareció Muy lamentable De Movimiento Ciudadano Prestarse a ese juego Pero bueno es parte De su retórica Entonces Bueno Ella estaba Escuchando algo Que no le gustaba Y soltaba algún golpecillo Pues muy mediano Porque pues no hay mucho parque Pero fueron 17 cuestionamientos Que se le hicieron Donde ella No respondió Donde ella Decidió Hablar de otro tema O mirar a la gente A los ojos Mintiéndole Lo cual es gravísimo Lo cual quiere decir Pues que poco En el hipotético Caso De que llegara a ganar Pues no vamos a ver Ningún cambio ¿No? Por lo menos en la actitud Del presidente de la república Y eso es gravísimo Jorge Que yo he oído En estos días Pues te podrás imaginar Es parte de mi chamba Saber lo que dice La comentocracia Entonces oí Pues a Leo Zuckerman Oí a María Amparo Casar Que de plano María Amparo Y mira que es una mujer A la que yo respeto Y admiro Me parece una mujer Súper inteligente En fin Pues dijo No pues yo Si sigue el debate Con ese formato El próximo Pues de plano Ya no lo voy a ver Porque no me deja nada Luego la mesa De Loret Que también se comentó Mucho Pues que todo el mundo Había dicho Incluso Lorenzo Córdoba La señora Denise Dresser En fin Pues que había ganado Claudia Y yo digo Híjole Qué perspectivas Tan raras Entonces vimos Otro debate Será porque Yo soy psicóloga Porque a mí Lo que me dejó El debate Es la impresión Muy clara De que Claudia Es más autoritaria Que López Obrador Y esas ya son Palabras mayores Lo que tú mencionabas Ahorita Jorge Es actitud Mayestática Yo no me junto Con la chusma Finalmente eso fue Una actitud Muy discriminatoria Nunca los nombró Nunca dijo No es que lo que dice Xochitl O lo que dice El otro De la sonrisa Colgate O sea Nunca dijo Nunca se pudo Dirigir Digamos a ellos Y yo sí le admiro Algo a Claudia Pero no sabes Muchísimo El grado De cinismo Para poder Hablar Por ejemplo De la nueva Escuela mexicana De la educación Ayer se aventó Otra buenísima Que a los chavos No hay que hacerles Exámenes De admisión Es que Es el país Pues como en Pinocho Ellos sueñan Con el país De los burros Ellos sueñan Con un país En donde Pues no Para que te hago examen Aunque no sepas nada Aunque no sepas ni leer Ni sumar Ni dividir Para que te hago examen Te paso Y ya Y todos ahí Una manada De borregos A mí A mí Me dejó eso El debate Pero te digo A lo mejor Es que yo soy psicóloga Y veo Más que las Respuestas Porque ¿Quién te va a poder Decir En cinco minutos O en diez Cuál es el proyecto Para que México Salga Del gravísimo Problema de inseguridad Que tiene Pues mira Ni que fueran maratones De veinte horas Podría ser Pero la impronta Que me dejó A mí La personalidad De los tres Y sobre todo La de Claudia y Xochitl Pues para mí Sí me Me sirvió mucho Para normar Mis criterios Queremos una autoritaria De ese tamaño En donde la ambición Esté por encima De la verdad Y de los principios A ver Jorge Pues ahora tú Hazme el psicoanálisis Porque yo estoy hablando Como psicóloga Y tú como político Mira Claudia Sheinbaum Es una persona Que ha demostrado Que es capaz De hacer absolutamente Lo que sea Por lograr este objetivo De ser presidenta De la república Capaz de lo que sea Me refiero A lo que sea Ella quedó Muy lastimada Después de las elecciones Del dos mil veintiuno Porque siendo ella Jefa de gobierno Pues hubo un resultado Desastroso Para Morena La oposición Le ganó Nueve De dieciséis Alcaldías En la ciudad de México La oposición Le arrebató A Morena La mayoría calificada En el congreso La oposición Ganó mayoría De distritos federales Y si hubiera habido elección Para jefe de gobierno Hace tres años Lo hubiera ganado La oposición Por más de doscientos mil votos Entonces Son resultados Desastrosos Ella Lo que tenía que hacer Era enderezar el camino Y entonces fue Que ahí dijo Bueno Como con resultados Electorales Ya no pude Como con resultados De mi gobierno Tampoco pude Ahora voy a tomar Otras medidas ¿Cuáles fueron sus medidas? Primero Un viraje Hacia la radicalización Al interior De su movimiento Puso A Martí Batres Que hoy es jefe De gobierno Sustituto Lo puso Como Secretario De gobierno Vaya Una persona radical Un secretario De gobierno Es quien tiene que Manejar la política Interior Del gobierno Del lugar donde se gobierna Y por Por ende Pues manejar Consensos Tener Diálogo Con la oposición Etcétera Y por supuesto Que es una persona Que carece Por completo De ese tacto Lo puso ahí Y emuló Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador De colocar Un embajador Estos Superdelegados En los estados Ella puso Un superdelegado Espejo En cada una De las alcaldías Que administraba Los programas sociales Que le hiciera sombra Sobre todo A los Alcaldes De oposición Y empezó A radicalizarse En sus posiciones Y sobre todo A imitar En absolutamente Todo Al presidente De la república Esto por un lado Por otro lado También dijo Aquí no importa Aquí somos ricos Nosotros Hay mucho dinero En el gobierno Porque no me lo mando Yo para allá Y se lanzó Al interior Del país A hacer campaña Se lanzó Al interior Del país A hacer A organizar Supuestamente Conferencias Sobre su gobierno Y demás Que en realidad Eran mítines De campaña Desviando Cuantiosas Cantidades De recursos Colocando Espectaculares Por todo el país En lo que fue Una campaña Adelantada Por supuesto Una campaña Ilegal En la que invirtió Miles de millones De pesos Entonces Una persona Que es capaz De esto Una persona Que es capaz De Pues Hacer lo que sea Por congraciarse Por el gran elector Que tuvo Para ser candidata Que fue el dedo De Andrés Manuel López Obrador Y para ello Tuvo que Hablar Con acento Tabasqueño Echarse Todas las maromas Posibles Para justificar Temas tan delicados Como el desabasto De medicamentos Como la militarización Del país Como Los 180 mil Homicidios Dolosos Que tenemos Hasta el momento Temas delicadísimos Que tiene que llegar A ser todo esto Incluso traicionando Sus propias convicciones Pues es una persona Que podemos esperar Lo que sea Y no solo hizo eso Tere Aquí En la Ciudad de México Logró Imponer Desde la primera Parte del sexenio El primer tramo El sexenio A una mujer En la Fiscalía General De Justicia De nombre Ernestina Godoy Militante de Morena Diputada de Morena Coronadora de los Diputados De Morena Que le operó Políticamente Haciendo las cosas Más impresentables Prestándose A una agenda De venganza Política De operación Política Para afectar A la oposición Y bueno Eso Yo no lo he visto Ejecutar Por Andrés Manuel López Obrador A ese nivel Digo El nivel de perversidad López Obrador Por supuesto Que no tiene límite Pero Pero lo que vimos De Claudio Sheinbaum Ejerciendo el poder Entre comillas En la Ciudad de México Es escándalo Y por supuesto Que da horror Y bueno Pues esto debería De prender las alertas Para todos Los que estamos en esto Y lo vivimos al día a día Quizá no nos sorprendió Tanto su frialdad No nos sorprendió Tanto Pues que es una persona Tan ambiciosa Capaz de hacer lo que sea Por conseguir este objetivo De la presidencia Pero sí creo Que las personas Que no están familiarizadas Con su actuar Y que vieron la televisión Debería de prenderles Alerta roja Porque de verdad Quién sabe Qué nos esperaría En caso de que ella Llegara a la presidencia Y ahora mira Hubo momentos Pues realmente Muy importantes Planteamientos Que hizo Xochitl Pues que ella Simplemente evadió La respuesta Cuando le pregunta Y se lo preguntó Dos veces ¿Usted seguiría Un juicio En contra de los hijos De López Obrador En caso de haber Este En fin Evidencias De ta 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 ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? No contestó Cuando le dijo Lo de la ivermictina Oiga ¿Por qué les dieron Medicamentos Para piojos A unas personas Que tenían COVID? Tampoco O sea Ella lo que hace Es evadir Todavía le dice A Xochitl Este Bueno pues si tienen Pruebas Háganlo Pues le dice Xochitl No pues si Tan tengo Que ya presenté Las demandas Tan tengo Que ahí están Pero es que Es una mujer Como López Obrador Pero te digo Peor Te voy a decir Por qué Digo esto Y no creas Que estoy siendo Emocional Lo digo En el sentido De su estructura De pensamiento Ella sabe Que está Haciendo mal Ella se da Cuenta De que está Actuando Mentirosamente Pero la ambición Es tan grande Que pone Por encima Lo que quiere A sus Principios En el caso De López Obrador Yo creo que En un origen En el origen Remoto No había Tal grado Digamos De astucia Es un hombre Como más rústico ¿Me entiendes? Tiene Menos estudios Es un hombre Pues que está Menos Estructurado Académicamente Sus clases De historia Que dan Las mañaneras Son ridículas No sabe Ni las fechas Ni los nombres Puede decir Una cosa Por otra Pero Claudia Claudia no Claudia tiene La frialdad Pues de un Verdadero Narcisista De un verdadero No me quiero Aventar Con un diagnóstico Pero tiene Rasgos De sociopatía Porque ella Sabe muy bien Lo que está Haciendo No es que Esté loca O que se le haya Ido el avión Un rato Ella sabe Que está mintiendo Sabe Que está Haciendo mal Y no le importa Ahora Jorge Yo te pregunto A ti Fíjate Que algunos Analistas De estos De primer nivel Dicen Es que yo Prefiero Una mujer Fría Que tome Decisiones A una mujer Pues que es Que tiene más Empatía O soltura O más Frescura Como la ves Políticamente Yo creo Que se necesita Realmente Un grado Alto De empatía Para poder Gobernar Porque si no Pasa Lo que ya Vivimos No hay Vacunas No hay Medicamentos Para los Niños Con cáncer Porque no Sientes Lo que Siente El otro Porque no Te importa Te vuelves Te vuelves Una sociedad De López Gatell De Claudia Sheinbaum De López Obradores O sea Todos Indiferentes Ante el dolor Humano Yo no me imagino A Mandela Así No me imagino Bueno Tampoco a una mujer Hombre Una estadista Como Angela Merkel Se necesita Esa dosis De empatía Para poder gobernar ¿Cómo lo ves Jorge? O a lo mejor Yo le echo Mucha psicología A la cosa Y nomás Tienes que ser frío Y despiadado Tienes toda la razón A mí me recuerda Incluso en el nombre Le queda bien Y yo no sé Por qué No lo he utilizado En tribuna Incluso Me recuerda Al personaje De la De la película De De Siento Un dálmatas A Cruella De Vil ¿No? Un poquito Este Que Que Lo que tratan De impregnar Es que es Una persona Pues Con mano firme Muy sólida En sus decisiones En sus convicciones Pero en realidad Es una persona Que adolece De empatía Incluso con el Con el dolor ajeno Varias veces Escuchó a lo largo Del debate La señora Sheinbaum Que se hablaba De las víctimas Del Repsaben Que se hablaba De las víctimas De las De las madres Buscadoras Que se hablaba De las víctimas De la línea 12 Sobre todo En línea 12 Repsaben Donde ella Tiene mucho que ver Mucho que explicar Al respecto Y ni siquiera fue Para dirigir Un mensaje Ya no para Justificarse Ya no para Para Pues para Para construir Una Una narrativa Propia Sino simplemente Una palabra de aliento Para decir Oiga no es cierto Yo he estado cerca De las víctimas Yo estoy No 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 Fue una cosa Terrible No 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 parpadeó No parpadeó Ni siquiera Hizo alguna mueca Por ahí De desaprobación Pero ni siquiera Le movió Alguna fibra Y bueno Ni siquiera Movió la cabeza Del frente De la cámara Afortunado Desafortunadamente La transmisión Nos Nos arrojó La vista De los De los De las dos Candidatas Y el candidato Al mismo tiempo Y pudimos ver Que ella no se No se mudecía Absolutamente Con nada Esto es cierto Es una mujer Profundamente autoritaria Te lo comento Porque a mí me tocó Vivirla O sufrirla Más bien Como diputado Local de oposición En el Congreso De la Ciudad de México En los tres primeros años De este sexenio Es una persona Que mandó Modificar la constitución Para hacerle un traje A la medida Otra vez vuelvo a hablar A Ernestina Godoy Que pudiera ser Fiscal Mandó Una Una iniciativa Que la aprobaron Por supuesto Los diputados De Morena Para que pudiera Ella modificar El presupuesto A contentillo Sin que pasara Por el Congreso En fin Una persona Que pues le encanta Manejar la planadora Y que está acostumbrada A hacer lo que ella quiera Y a pasar por encima De lo que sea Sí, sí estoy de acuerdo Contigo Sí creo que en ese aspecto Es Una persona Profundamente autoritaria Quizá más Que Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Trata De manejar Una imagen Precisamente Contraria De empatía Con la gente Con el sufrimiento De la gente Con la Por supuesto Que sabemos Que es histriónico Absolutamente No y falso Pero Trata de aderezarlo Con todas Con frases Domingueras Y demás Y trata de empatizar Con la gente Aunque por dentro Sea muy autoritario Esta mujer Pasa encima De lo que sea No le importa Absolutamente Nada Con tal de que se haga Totalmente su voluntad Y es donde Y es donde tenemos Y es donde tenemos Que hacer una reflexión Profunda De que es lo que Estamos buscando Caray Yo creo que En esta elección Ya ni siquiera Es una elección Es lo que tendríamos Que manejar Como narrativa Ya ni siquiera Tendríamos que Buscar O invitar a la gente De analicen Cuál es la mejor opción Analicen perfiles No voten por partidos Voten por perfiles No Aquí hay un país Que cuidar No estamos En normalidad democrática Estamos en un estado De emergencia democrática Porque la gente Que está ahorita En el gobierno Que es el mismo proyecto Que a bandera Sheinbaum Pretende Sobrecabar Las instituciones democráticas Eliminar La división de poderes Lastimar Al poder judicial Eliminar al INE Para que no podamos votar Y eso equivale A empedrar un camino Hacia una dictadura Entonces Pues aquí es Sin ahora No hay mañana Tenemos que actuar En este momento Y tenemos que votar En conciencia Pensando en el futuro Ya después Habrá oportunidad De generar esa conciencia Crítica en la gente Para que analice Perfiles en lo personal Si se mueve Si no se mueve Si es simpático Si no es simpático Si lo que sea Lo que necesitamos Es impregnar Esta sensación En la gente Que además es muy real De que estamos Ante un peligro Inminente De que quizá La forma Como vamos a poder Votar este 2 de junio No lo vamos a poder hacer Claro que va cambiando Porque ahora Cambio en el formato Yo creo que ese es un Clamor general O sea Queremos un formato Con menos camisas De fuerza Más libre Pues más moderno Finalmente Porque yo En fin Los debates Que yo he visto En España En Francia En fin Están sueltos Están sueltos Se trata De veras De confrontar Ideas No de hacer Propuestas Es que A ver Jorge Aclárame eso Porque te digo A lo mejor Es que yo soy Una persona Este Pues Que no estoy En la política O no sé Qué será Pero yo A un debate Voy a ver El contraste Entre uno Y otro Entre una Y otra Si quiero propuestas Pues me meto A la página De internet O que hagan Un programa De propuestas En fin A mí lo que me interesa Más es ver Cuál es La estructura De un ser humano Que quiere Mandarnos Que quiere Gobernarnos Que quiere Dirigirnos Si yo quiero Leer las propuestas Pues te digo Me meto A la página De internet O busco A ver Qué propone Xochitl En salud Qué propone Claudia De Claudia Incluso es muy fácil Porque no hay propuestas Nada más Con ver a López Obrador Ya sabemos Que es Igualito Que no haya Medicamentos Que la superfarmacia Que la inseguridad Que abrazos No balazos Ya sabemos Entonces Lo que valdría La pena Es Que sacáramos Conclusiones Generales De un debate Y no Que esperáramos Propuestas Porque dicen Los intelectuales Es que no da tiempo Para propuestas A ver Jorge Mira Tú eres un hombre Y te lo digo Realmente Muy inteligente ¿Tú crees Que se puede Presentar En tres minutos Cómo resolverías El problema De la desigualdad En México En serio ¿Cómo ves? Qué bueno Me da mucho gusto Encontrarme a alguien Que piensa igual Que yo a este respecto Porque creí que yo Era el único loco Que pensaba de esa forma Este Efectivamente Los debates Son para polemizar Los debates Son para contrastar ideas Y eso no nos tiene Que dar miedo Vaya Eso No sé Muchas personas Se dedicaron a atacar Bueno Pues es que se va Un debate A eso A confrontar ideas A confrontar propuestas También por supuesto Pero no a exponerlas Pues para exponerlas Hagan un foro Donde cada quien Saque un powerpoint Y ponga sus propuestas Haga una presentación Ponga un video Ahí se va a contrastarlas ¿Por qué tu proyecto Es mejor que el de enfrente? Porque es una ventaja Comparativa La que vas a vender Y no es tu propio producto Ahí creo que tenemos Un concepto muy torcido Y esto es algo Que viene ya De mucho tiempo atrás Mira Y a todos Esto es importante También comentarlo Yo recuerdo mucho Remontándonos A los primeros debates Que hubo O al primero Que hubo Digamos en la Digamos en la época Ya democrática De este país Al de 1994 Que fue Un Pues una 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 explosión enorme Cuando Diego Fernández Ceballos Sacaba sus frases Se salió del orden Cuando todo el mundo Pensaba que iba a ser Un diálogo de sordos Donde cada quien Fuera a exponer sus ideas Diego Fernández Ceballos Se salió de esa línea Y empezó a contrastar Y a confrontar con todos Y entonces Bueno pues Creo que eso Llamó la atención Jaló la marca De la opinión pública Que además No estábamos acostumbrados A ver un debate Pero Luego vinieron los de Vicente Fox Que tuvieron por supuesto Lo suyo Y momentos muy interesantes Que llamaron la atención Hasta chuscos ¿No? Pero Me remito Al debate No sé Recordarás tú Fue el año 2012 Estaban Peña Nieto Josefina Vázquez Mota Y estaban De Manuel López Obrador Los dos punteros De esa elección Que eran Peña Nieto Y López Obrador No cruzaron Palabra En todo el debate O sea Nunca Nunca Hubo un momento En el que En el que se refiría Uno al otro Se voltearan a ver Pusieran sobre la mesa Algún cuestionamiento Cuestionar Nunca Absolutamente No El formato Lo permitía Pero aquí también Creo Que Influye mucho La creatividad De cada uno Y la habilidad Por supuesto De cada uno De los polemistas Son polemistas Los que están ahí Debatientes Polemistas ¿No? De los candidatos Para poder utilizar El tiempo De manera creativa Y para poder utilizar Lo que La argumentación Que le está aventando El de enfrente A su favor Esto es como el judo Yo utilizo el peso Del enemigo A mi favor Lo que me está haciendo El enemigo Yo lo utilizo A mi favor Los debates Son judo No son esgrima Si queremos ver esgrima Pues tenemos que ir A un foro de opinión Los debates Tienen que ser judo Hay reglas Pero se tienen que jugar De manera diferente Yo coincido Completamente Contigo El formato No va a cambiar Pero creo que Sí debe cambiar La producción Porque Fue Lamentable La que vimos Y Pues ¿Por qué no? Pensar en lo sucesivo Y esto tiene mucho que ver Los partidos Porque los partidos Aprueban el formato Hay una comisión De debates en el INE Con un representante De cada partido político Que opina Y que externa Su punto de vista Y los partidos Aprobaron este formato También hay que comentarlo Pero mira Hay formatos Inclusive Exageradamente Confrontativos En debates En Estados Unidos En Reino Unido En España Incluso Donde están de pie Dos candidatos Y pueden caminar Con el micrófono Y uno a uno Contesta Y en el tiempo real Le contesta el otro Y tiene mucho que ver Con los reflejos Y con la habilidad De los contendientes Me parece que sería Importante Explorar lo que está pasando En otros países No de ahorita De muchos años Para no quedarnos Con esta idea De que un debate Se va a exponer ideas A un debate Se va a contrastar ideas Para exposiciones Vámonos a otro foro Muy diferente Yo coincido contigo Pocas personas Opinan como nosotros Pero tengo una opinión Completamente coincidente Jorge Que tú Por tu edad Seguramente No lo recordarás Pero en el año 2000 A mí A mí Me tocó debatir Con López Obrador Con Santiago Krill Con Jesús Silva Gerso En la contienda Por el gobierno De la Ciudad de México Entonces Distrito Federal Era yo la única mujer Y bueno Pues fui la primera mujer Que contendía Rosario Robles Y había sido Jefa de gobierno Pero porque la deja Cuauhtémoc Cárdenas Recordarás Pero Yo fui la primera mujer Perdón que hable De una cosa Totalmente personal Pero a mí Ya me tocó Debatir Con el señor López Obrador Y realmente Pues te voy a decir Es más sencillo Debatir con López Obrador Que debatir con Claudia Porque López Obrador Tiene todavía Fíjense cómo estará la cosa Rasgos humanos ¿Sí? Y mira que yo me peleé Con él Cañón Le dije que hablaba Con faltas de ortografía Una cosa que bueno Todavía Hay personas De mi edad Que nos reímos Cuando recuerdan Lo que le dije Es muy misógino Es muy rústico No sabe debatir Nada más sabe Oírse a sí mismo Pero Como te decía Jorge Hay ciertos Rasgos humanos Todavía En López Obrador A mí La imagen Que me da Claudia Es como De un robot Es un robot Que se aprendió Un guión ¿Me entiendes? Es como producto De la inteligencia Artificial Pero muy artificial Se aprendió Un guión Y si tú La sacas Del guión Se enoja Porque no tiene La flexibilidad Para poder Bueno Y creo que Esa es una ventaja Para Xochitl Una ventaja Muy importante Ella Xochitl Desde mi punto De vista Lo que le dio Pues es El nervio Típico Pues tiene Una responsabilidad Enorme Porque no es Solo Como tú decías Ser La primera Presidenta No Es Se está jugando Un gobierno Autoritario Contra un gobierno Democrático Eso es lo que Está en juego Entonces Xochitl Tenía un peso Y una responsabilidad Enorme Pues claro Que te pones Nerviosa Y te conté Lo de mi debate Porque claro Que te pones Nerviosa O sea Evidentemente El peso La responsabilidad Es muy grande Pero sí creo Que Xochitl Mostró A pesar De lo que digan Los académicos Los intelectuales Y lo que tú quieras Una estructura De personalidad Mucho más Ductil Mucho más Flexible Una mujer Que es capaz Digamos De tomar Decisiones Decisiones Porque muchos Muchos dicen Es que hacen Mal Los que le dicen A Xochitl Que ganó Hacen mal Porque no la están Ayudando A que mejore Yo creo que va A mejorar Mucho Si quieres Que te diga Es la realidad Es la realidad A ver Jorge Recuerdo perfectamente Tu debate Con López Obrador Nunca habíamos visto Debatir a López Obrador Nunca se había visto Vaya Este A López Obrador Antes Y fíjate Ese detalle Que tuviste Tú Y usted Está hablando Hasta con faltas De ortografía Fue una cosa Que improvisaste De acuerdo A lo que se estaba Comentando En el momento Y creo que Es una parte También interesante Pues ver Este tipo De agilidad Que tiene que ver Con adaptarse Al entorno Y yo estoy viendo Que esta persona Ni voltea Esta persona Ni siquiera Parpadea Bueno Que puedo jugar Con eso Yo sé que Ni siquiera Me volteas A ver Y creo que Xochitl Lo intentó Incluso En alguna ocasión Cuando se refirió A Claudia Le dijo Te pido Que en esta ocasión Si me voltees A ver Porque nunca Giró la cabeza Para voltear A ver a Xochitl En un dejo En un signo Por supuesto De arrogancia Quizá Esos son Los 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 puntos Finos Que faltaron En el debate Le faltaron Por supuesto A los tres A las dos Candidatas Y al candidato Pero Quizá Eso fue Lo que Lo que Faltó Yo Yo creo Que si No hay un Protocolo Coincido Contigo Se tiene Que buscar Que haya Un sano Equilibrio Entre Entre la Espontaneidad Y la capacidad De construir En el momento A bote pronto Teniendo reflejos Y el tener Un protocolo Y una línea Una ruta A seguir Que no está peleada Una cosa con la otra Una ruta De debate A seguir Vas a tener Tanto tiempo Vas a emplear Tu tiempo De esta manera Tú lo sabes Perfectamente Los debates Se ensayan Incluso Como si fuera Una obra teatral Yo voy a hacer El papel De Claudia Sheinbaum Yo voy a hacer El papel De Jorge Álvarez Maínez Yo voy a contestarte Como si fuera Así se ensayan A mí me tocó Tuve la oportunidad Hace seis años En el 2018 De ayudar En el entrenamiento Del debate De Ricardo Anaya En los debates Para Ricardo Anaya Y bueno Pues Ricardo Es una persona Que tenía Esa capacidad De espontaneidad Y de tener Una ruta En la cabeza Que seguía Todos tienen Capacidades diferentes Solo hay que buscar De qué manera Se va a adaptar Pues esta capacidad Que tienes al debate Creo que Xochit Tiene una capacidad De improvisación Enorme Una espontaneidad Luego sale con cada respuesta Que bueno Nos quedamos todos fríos Hay veces que cuando lo dice Digo bueno Pues ya entendí Por qué ella es la candidata Y yo no Ya me quedó clarísimo Con eso que está diciendo Y el formato Era tan rígido Que no permitió Que esto sucediera Y también creo que Estaba sobre entrenada Con un protocolo Demasiado fijo Y eso no ayudó Y creo que no va a suceder Lo mismo en los siguientes debates Pero coincido contigo En conclusión Creo que Creo que Para gobernar Se necesita tener Pues sí Un protocolo Y como diría La canción de la bamba Y otra cosita O sea Necesitas tener además Pues una capacidad De entendimiento Una capacidad De 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 sensibilización De De actuar Conforme a Tu Tu lado pasional Y no racional Siempre y cuando No le gane A la parte A la A la contraparte Creo que se necesita Un sano equilibrio Entre las dos cosas Y si tú vas A manera robótica A un debate Pues Difícilmente Podemos esperar Que vas a gobernar Diferente Y ahí creo Creo Que Xochitl Dejó de ver Dejó ver Esa parte Dejó ver Esa parte De sensibilidad Y dejó Ver Que De llegar A gobernar Lo va a hacer Con una empatía Enorme Con la gente Por supuesto Siguiendo protocolos Y no Con su contraparte De Morena Y de sus aliados Que lo que van a llegar Es hacer Su voluntad A rajatabla Sin importar Las consecuencias Fíjate que algún Ya estamos terminando Jorge Pero déjame Comentarte esto Algunos académicos Algunos comentócratas Pues dicen Es que Claudia Se ve más Presidenciable Que Xochitl Porque Para ser Presidenta O presidente Hay que parecerlo Híjole Que miedo Me da Yo Yo no quiero Que parezcan Un cuadro De Que está ahí Puesto en Palacio Nacional Yo creo que sea Yo quiero que sean Unos seres humanos Primero que nada Sensibles Buenos Empáticos Y que sean inteligentes Y que no tengan Desplantes Pues de De reyes Absolutistas Entonces A mí eso Me da Mucho coraje Creo que también La dirección de cámaras Fue terrible Para Xochitl Porque ahora Resulta Fíjate Y te lo digo yo Que vivo a dieta Pues que si eres gordito No pareces Presidente Como por qué Como por qué Tienes que ser Como Taylor Swift Entonces Para De verá Hijo Perdón Voy a decir una cosa De Carlos Salasraqui Pero qué hueva Yo no quiero eso Yo quiero un ser humano Eso es lo que Quiero un ser humano Inteligente Flexible No autoritario Que pueda Ponerse En mi lugar Y en el lugar De todos Y eso es Xochitl La otra señora Perdón Pero pues es una frialdad Digo Lo de la dama de hielo Me hizo mucha gracia Está muy bien puesto Este Y creo que Este momento Jorge Que tú y yo Estamos viviendo Lo vamos a recordar En dos meses Como mira Cómo cambiaron Las cosas Porque yo estoy segura Que en el próximo debate Vamos a tener Una Xochitl Renovada Y si se vio bien Desde mi punto de vista En el primero Se va a ver mejor En el segundo Y en el tercero ¿Por qué? Porque Claudia No puede mejorar Ya llegó al tope Y ella Fíjate Si portándose Como Realmente Una Persona La cayuna El presidente La regaña Porque no lo defendió Tanto Imagínate En el segundo Y en el tercero Pues va a decir No, no Señor López Es usted Bueno Como Dios De eso se trata Esa clase De presidente Queremos Hijo Yo no Yo no Pero ¿Qué te parece Si vamos a ver Qué nos dice el público? Aquí está Mi queridísima Angelita Dalia Dalia Bonita ¿Cómo estás? Muy bien Teresita Angelita hermosa Cuéntame A ver Vamos Muy bien Un poquito lentos Con esos likes Recuerden que esos likes Son súper importantes Para nosotros Porque es la manera En la que le dicen a YouTube Que les gusta el programa Entonces nos recomienda más Y alcanzamos a más personas Tenemos Algunos comentarios Ana María García Comenta La asesoría A Xochitl dejó mucho que desear Desde cómo la vistieron Y maquillaron Limitaron su espontaneidad Y que fuera contundente Rocío RB Comenta Tere Me encanta cómo platicas Y tratas a tus invitados Y pues yo no me canso De escuchar a Triana José Fernando Pedraza Comenta Me encantan estos dos personajes Tere y Jorge Qué buena combinación De experiencia y juventud Y por último Maestra Geek Nos manda un aportación Muchas gracias Y comenta Saludos mi querida Tere Y a Jorge Triana Comunidad Recuerden que es muy difícil Darnos gusto a todos Confiemos en la capacidad De Xochitl Y en su capacidad De reacción Siempre aprende Y mejora Anda Jorge Tienes muchos fans Aquí estoy viendo Aquí Dalia Porque fue Este Tímida Para mostrar Todas las porras Que te echan Qué bueno Jorge Jorge Una reflexión Final A ver Cuéntanos Me quedo con esto último Que comentas Querida Tere En el sentido De que Pues extraña Que haya gente Que todavía Vea las cosas Desde el punto de vista De No 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 tiene empaque De presidente No lo veo presidenciable No la veo presidenciable Si nosotros Buscáramos un presidente Por su empaque En lugar de hacer una elección Estaríamos haciendo un casting Y creo que no es el caso Me parece que no es el caso Ya tuvimos Algunas experiencias En el pasado Donde Donde se eligió Conforme a estos criterios Si no fueron buenas Y gracias a esas malas experiencias Estamos viendo El momento Terrible Que estamos viendo En este momento Entonces yo creo Que hay que esperar A lo que pase En los siguientes debates Yo Sigo confiando Tú hablabas Hace un momento De la mesa de debate Que hubo en Latinos Y me quedo con lo que decía Lorena Becerra Que era la responsable Hasta hace algunos meses De las encuestas en reforma Una encuesta De una cosa muy brillante Que ella lo que decía Es que a ver Aquí no es tanto Lo que suceda En los debates Eso es un plus Es una Es una Es una polarización Entre proyectos De país Hay un proyecto Que ya está muy marcado Que es lo que Representa el actual gobierno Que en los hechos No ha dado resultados Que en los hechos Nos está llevando A una regresión Autoritaria Lamentable Y hay un proyecto Que lo que busca Es cambiar Y rescatar Nuestro país Y la gente va a votar Conforme esas dos emociones Independientemente De lo que suceda Si viene un buen debate Con Xochitl Que estoy convencido Que así va a ser En el siguiente Pues tendremos un plus Y si viene un tercer debate Y si viene un tercer debate Todavía mejor con Xochitl Que estoy segurísimo Que así va a suceder Tendremos otro plus Lo importante es que la gente Esté consciente Del momento crítico Que estamos viviendo Y que salgan a votar Sin miedo Que salgan a votar Sin miedo A las consecuencias A las amenazas A las presiones Que salgan a votar Con una mente crítica Y pensando en el futuro Del país Porque el futuro del país Es lo que nos estamos jugando Y no es un asunto menor Es el futuro de hijos De nietos De bisnietos Y de las futuras generaciones Y me atrevo a decir Que si no salen bien Las cosas el 2 de junio Este país Difícilmente va a poder Encontrar un futuro Cercano, prometedor Entonces Ahí lo dejo a tarea Mi querido Jorge De veras Te agradecemos muchísimo Que hayas aceptado Venir a platicar con nosotros Que no sea la última vez Que pronto se repita Muchísimas gracias Jorge Muchas gracias Muchas gracias Y a ustedes también Muchísimas gracias Por habernos acompañado En una emisión más Del Valle de Lágrimas Pero aquí no vamos a llorar Aquí vamos a estar con ganas Faltan como 50 días Para la campaña Tenemos que salir a votar El próximo Para la campaña Para las elecciones Tenemos que salir a votar El próximo 2 de junio Y pues Aquí nadie se rinde Como diría Mafalda Y la cosa se acaba Hasta que se acaba Aquí seguimos En la típica El TV Pues trabajando Por un México De libertades Y más democrático Muchas gracias Hasta luego